a ver, para continuar un poquito aquí con lo que es el tema de la balística hoy vamos a hablar de lo que es el Headspace o la conformación de casco dentro de la recámara que eso es lo que es el Headspace muchos están quebrando la cabeza no, que es que la medida de hombros a base que la medida del filo de los hombros que la medida de la cintura que la medida del cuello que la medida del cartucho que la medida de esto que la medida del otro etc, etc y se están revolviendo miren, yo ya les expliqué en un video anterior sobre el Jump y les expliqué sobre la conformación del cartucho conforme a tu recámara al momento de hacer la expansión de gases y la combustión de la pólvora y la expansión de metales el Headspace es nada más que simple que la expansión de metales los cartuchos originales ya vienen con una medida estándar que les dan a las empresas que es el mínimo mínimo y el máximo máximo para todos los cartuchos o para todos los estándares de recámaras es decir aquí tenemos un cartucho de 7 milímetros todos los cartuchos que vienen de fábrica entran directamente a cualquier recámara en algunos un poquito apretaditos en algunos un poquito flojitos en algunos entran normal en algunos entran muy apretados etcétera pero todos traen una medida estándar que es el SAMI ese SAMI es la base de las medidas que le recomiendan al fabricante las organizaciones de armas explosivos y de inseguridad en Estados Unidos y a nivel global también pero más los estadounidenses se basan en esas medidas ese SAMI es ese estándar en el que tú te vas a basar tu cartucho sufre expansiones de metales aquí se los estoy poniendo en estas zonas que están en rojo al momento de accionar tu arma se expande y se conforma conforme a la recámara de tu cartucho a la recámara de tu rifle perdón en estas zonas en donde se expande son las zonas que sufren el movimiento al momento de hacer el resizing o hacer la reforma del cartucho todas estas zonas se marcan al hacer el resizing y después al volver a disparar vuelven a expandirse y luego al volver a recargar vuelven a reacomodarse por eso muchas veces te recomiendan que hagas un annealing para que no estés sufriendo sus cambios bruscos esta parte de la boca del cartucho al cuello y parte de los hombros bajos haces el annealing restauras la configuración de las partículas metálicas y al momento de hacer el resizing se hace suave y se vuelve a conformar el cartucho con la medida que trae estándar pero no la medida que viene de línea sino la medida que trae el dado y baja los hombros baja el cuello baja un poco el cuerpo reduce un poco la parte de expansión más alta que es esta parte de aquí de abajo que es la que más comúnmente se rompe al hacer 4 o 5 recargas 6 recargas se parten los cascos y eso es el problema del SAMI es el problema que tienes cuando se parten los cascos porque te estás yendo con una medida más baja de lo normal o no estás haciendo el annealing o estás sobrecalentando los cascos tanto que los llevas al extremo porque hay que recordar que en esta parte de aquí es donde más presión existe dentro de la recámara y en esta parte de aquí el cartucho solamente tiene dos opciones se expande en forma uniforme y crece hacia atrás o crece hacia adelante por eso te dan una medida con el trim de corte de largo de cartucho a base y por eso te dan una medida de headspace que es la base de hombros entre centro y base de hombros a la parte inferior del casco o la parte trasera del casco ya sabiendo esto tú ya vas a saber qué medida le vas a dar a tus cascos hay un comprobador de medida que se pone en el vernier mides la medida de la base de la parte de hombros a base pero te voy a decir algo esa medida es irregular esa medida no es exacta puede haber una variación entre dos y tres milésimas de tamaño que eso es con lo que están jugando cuando dicen voy a hacer el headspace porque te pueden decir que lo pongas en una medida cierta estándar porque tú usas estos cascos para cacería y que le des una milésima más si lo vas a usar para prácticas nada más de sonsear ahí en el campo de tiro y que le des una medida más si lo vas a usar para tiros de larga distancia tipo los PCR aquí el problema es que tienes que entender que tu recámara tu rifle es diferente a todos los rifles y a todas las recámaras tu rifle requiere una medida necesaria para tu rifle por eso les dije yo hace unos dos o tres videos atrás que hay que expandir en un casco meterlo a la recámara a ver si entra suave sale normal sale apretado y conforme a eso bajarle la medida del casco o subirle la medida del casco si entonces tú lo metes hasta que de forma suave entre el casco al igual que los cascos de fábrica con la medida estándar pero te voy a recordar que ya la expansión de los cascos disparados en tu rifle ya traen una medida extra porque ya se expandió y se acomodaron conforme a tu recámara entonces hay que buscar la medida exacta de Headspace que le quede a tu rifle que no estés batallando con él y que no te vaya a producir ese detalle de expansión extra y que se vayan a partir los cascos porque puede ser que se te partan hasta la quinceava recarga que no es recomendable recargar tanto hay personas que están diciendo no es que los puedes recargar quince o veinte veces no es recomendable lo recomendable son hasta unas cuatro o cinco veces cuando máximo y ya darles salida a esos cascos ya jubilarlos ya no te sirven esos cascos y de preferencia tírenlos al cesto de la basura no los dejen ahí en el campo de tiro o cuestiones así porque hay otras personas que se están queriendo ahorrar en lugar de comprar cascos nuevos van y buscan al campo de tiro y ahí los agarran y si esos cascos ya fueron reformados siete o ocho veces en la primera reforma y el primer disparo que vayan a hacer se los van a partir y van a sufrir un accidente entonces no estén recolectando cartuchos en los campos de tiro y mucho menos si los traen ya con los fulminantes que son los fulminantes y ustedes ya saben que están recargados este volviendo al tema ya que entendemos esto podemos darnos cuenta que nuestro casco está conformado por lo que es es la base del fulminante que es un área gruesa y de la base del fulminante al centro existe una medida de grosor y de la parte baja de hombros al cuello existen otras medidas de grosor esto es lo que hace que tu casco se expanda y al expandirse se conforma conforme a la recámara y en esta parte aunque sea la parte más gruesa es donde se parte porque ahí es donde hay más energía hay donde hay más calentamiento hay donde hay más presión a la hora de la combustión de la pólvora entonces para que no te sucedan esos accidentes pues hay que recargar cascos que sean nuevos que sean cascos de línea y que vayan a ser recargados conforme a la medida de tu rifle respetando el SAMI nunca bajarte de la medida que te marcan como medida estándar mínima y nunca pasarte de la medida máxima que te piden por eso es muy importante que se metan a la teoría por eso es muy importante que ustedes vengan y agarren el libro y se pongan a ver el libro porque les voy a poner un ejemplo hay dos tipos de comparaciones según el libro por decir así en el calibre 223 te marca el calibre 223 Ramington el libro y te marca el calibre 223 Winchester el libro y si te vas es en eso en el libro de Hornady y si te vas al libro de Lehman te marca otras tres y cada quien te da un recomendado pero te dan el recomendado mínimo y el recomendado máximo tienes que respetar esos recomendados y dentro de esos recomendados tienes que buscar la medida que le de tanto de cuello a hombros como de hombros a base en tu rifle para poder estar dentro de los estándares y no estar recargando cartuchos o reformando cartuchos que quedan bajos que al momento de hacer la la combustión la pólvora se expandan los metales y se sobregire el cartucho se sobrepasa de la expansión y se partan porque hay cartuchos que se parten acá en el frente donde les estuve marcando las zonas más que más se expanden y mayor o comúnmente se parten de esta zona que es la zona que más se forza imaginémonos que estamos dándole a un metal o a un alambre giros vueltas torcidas hasta que se truena así pasa con los cartuchos por eso te recomiendo a mucha gente que hagas el aniling porque lo reformas y lo bajas y compresionas los metales disparas y se expanden los metales lo vuelves a reformar vuelves a compresionar los metales vuelves a disparar y se vuelven a expandir los metales y nunca vuelves a reconformar la composición molecular de los metales y eso es lo que produce esos quiebres esas frisuras esas fracturas en los cascos y el problema es que puedes sufrir un accidente cuando estás haciendo esto por eso es que les digo no se crean que ustedes pueden reformar los cascos 15 20 30 veces hay compañías como la púa que traen muy buenos materiales tienen muy buena composición los cascos que si te si te pueden aguantar algunas 7 u 8 recargas pero ya no es recomendable porque ni la misma compañía te lo recomienda te dicen el estándar base o la línea a seguir es hasta 6 recargas ya si te quieres arriesgar tú a hacer 7 o hacer 8 pues ya es problema tuyo pero recuerden que siempre está primero la seguridad antes que la diversión entonces aquí les dejo este video para que entiendan un poquito más lo que es headspace y puedan ustedes basarse en el estándar que les marcan los libros para que no cometan errores al recargar nos vemos en el próximo video cuídense bastante conmigo 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 Gracias.